Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Franzani, estamos grabando acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ya, por supuesto, estuvimos en la población La Victoria. Hemos hecho un recorrido bien interesante, muy didáctico. Estamos acá con el elefante blanco, que todavía estamos esperando que lo terminen de construir luego de 40 años. Pero yo les quería hablar de otra cosa. Tengo aquí mi torpedo porque esta información es clave. Es un gran bingo solidario para doña Sonia Contreras. Está sufriendo una grave enfermedad, de hecho, está internada en la UCI de la Universidad de Chile. Y estamos pidiendo ayuda concreta para ella. ¿En qué consiste este gran bingo? Es una actividad que se va a desarrollar este sábado 5 de mayo desde las 5 de la tarde. ¿Me escucharon bien? Sábado 5 de mayo, 5 de la tarde. Imposible olvidarlo. En la sala del COSAM, Avenida La Marina 2494, Pedro Aguirre Cerda. Esto vale mil pesitos, una luca y con eso ustedes tienen derecho a dos bingos. Todo en beneficio de doña Sonia Contreras. Así que para que puedan participar y acompañar a su familia que no la está pasando nada de bien. Eso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.